Música 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 Y ándale Tenecita Era la más bonita Gózalo, gózalo Uy, 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 uy Ándale chaparrita Música 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 Y me dijo, si se puede, bailaré ¿Por qué? Porque en esta noche tú Quiero que yo a bailar yo a la inviteré Vamos a bailar con la cunca Y me dijo, si se puede, bailaré Porque en esta noche tú Una necesidad Vamos a bailar Necesidad Vamos a bailar Necesidad Necesidad Te voy a bailar Que siga la cuncia, que siga la cuncia